Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la campaña? Bien, muy bien, con mucha ilusión, la verdad. ¿Sí? Y, bueno, ¿cómo te has implicado en formar parte de la candidatura de Izquierda Unida? Bueno, pues porque todo esto forma parte de un proceso. Yo llevo haciendo política desde siempre, desde los espacios en los que he militado y en los que he trabajado, y como persona política también, como individua política. Y llegó un momento en que después de votar Izquierda Unida de toda la vida, entendí que había que dar un paso más hacia el compromiso más formal. En ese proceso yo empiezo a participar activamente y cuando se produce este nuevo salto a las primarias, me proponen en varias asambleas y, bueno, pues yo digo que sí y hasta aquí estoy. Aquí estoy por eso, o sea, porque estoy con la gente y entiendo que soy gente también. Y tú trabajas en una ONG, ¿no? ¿Qué es? Paz con Dignidad. Sí, que tiene mucho que ver también con el empoderamiento de las mujeres. Sí, Paz con Dignidad es una organización política, además de una organización no gubernamental. Quiero decir que en ese compromiso político de luchar contra la pobreza y contra las causas de la pobreza, entendemos que la justicia social pasa también por algo que es muy importante, que somos más del 50% de la población. y pasa, como dice Elisa Gómez, que tenemos un doble impacto. Un doble impacto, uno por ser mujeres y otro por ser personas, quiero decir, y ahí se multiplican las causas. Nosotros podemos ser personas desempleadas con, además, una brecha laboral, con lo cual sufrimos una doble incidencia en ese sentido. La segunda reforma laboral especialmente, la primera ya nos bajó el sueldo, y en la segunda lo que se ha hecho es consagrar el trabajo a tiempo parcial. El 70% de las mujeres trabajadoras trabajan a tiempo parcial. A esa doble incidencia nos referimos siempre. Y había que recuperar una perspectiva de mujer en las políticas municipales. Yo creo que eso se ha ido desmantelando. Totalmente. Y además se ha olvidado, por ejemplo, el otro día, sin ir más lejos, la plataforma de lucha contra el maltrato machista se retiró de los plenos del ayuntamiento. Una propuesta que llevaba mucho tiempo trabajándose con Izquierda Unida y uno entiende que se ha instrumentalizado desde el Partido Popular, pues ellas mismas han tomado la decisión de retirarse precisamente porque no se sienten apoyadas. Piensan que son sencillamente algo para cubrir esa mala conciencia que se pueda tener con respecto al género. El maltrato, de todas formas, es la punta del ceber de causas estructurales y culturales que van mucho más allá y de lo que es el asesinato de una mujer, que es el drama personal que viven muchas mujeres en este país. Efectivamente, la política municipal, entre otras cosas, la ley de reforma de las administraciones locales, elimina como competencia propia, esa ley que sacó el PP el año pasado, elimina como competencia propia todo lo que tenga que ver con igualdad. Eso ya marca un estilo de gobierno, evidentemente. Bueno, tú que sabes de esos asuntos, por el trabajo que desarrollas habitualmente, supongo que tendrás en cuenta que el ayuntamiento puede ser un buen instrumento para hacer ese tipo de política, por su cercanía. Claro, sin lugar a dudas, precisamente por eso. Porque desde el ayuntamiento se trabaja directamente con las personas. Porque entendemos que ese conocimiento de la ciudad tiene que ser también un conocimiento de seguimiento, de evaluación, de valoración y de acompañamiento. Por eso el programa de Izquierda Unida que llevamos, que llevaremos al gobierno después del día 25, lo que trata es de transversalizar en todos los ejes. Y para nosotros y para nosotras eso no es baladí. Quiero decir que lo de la transversalización también se instrumentaliza mucho. Nosotros transversalizamos el género y eso significa invisibilizarlo. No. Nuestro programa está en nuestro programa de vivienda, en lo que tiene que ver con la vivienda, en lo que tiene que ver con el comercio local, en lo que tiene que ver con la economía social y solidaria. Que, por cierto, el 40% de esa economía la soportan o la tienen en lo alto las mujeres. Quiero decir que favorecer la economía solidaria significa favorecer a las mujeres. Favorecer la vivienda de protección oficial significa favorecer a las mujeres si lo que tienes es una puesta en marcha de un programa que realmente quiera defenderla. Y desde la política municipal es el primer estadio en el que se puede hacer eso. Gracias por ver el video.